O sea, ¿cómo surge la idea de traer Satur de esa idea? Bueno, en realidad el culpable de todo esto es Jan Carbonell, que seguro que es algo que os han dicho ya muchas veces. Yo estaba... bueno, el año pasado yo acabé una tesis doctoral y tuve unos meses que, bueno, pues tenía algo de tiempo libre, por así decirlo, mientras buscaba el siguiente paso. Y Jan me dijo que, bueno, que en Barcelona había estado muy bien lo de inteligencia artificial. El tema de inteligencia artificial para mí es algo que, aunque no está relacionado directamente con mi carrera, pero siempre me ha parecido muy interesante, creo que se pueden hacer cosas muy interesantes. Y pensé, bueno, pues es una muy buena oportunidad para aprender un poquito más sobre el tema y tengo tiempo. Así que, bueno, pues Jan nos propuso, nos reunió un día en la sede de Orbito, que es una de las empresas de unos chicos de Celera. Y, nada, dijimos, bueno, pues venga, manos a la obra, vamos a traer esto aquí. Y, bueno, pues la verdad es que creo que ha sido, no sé, se han juntado un montón de casualidades, ¿no? Estar aquí en Loom, estar con gente como Pablo, con gente como, bueno, los Pablos, con gente como contigo, Virginia, que realmente han hecho que esto haya sido posible y, bueno, pues al final, más que, yo siempre digo que la frase esta americana de ideas are nothing, execution is everything, ¿no? O sea, las ideas no son nada, la ejecución lo es todo. Entonces, más que la idea, lo importante ha sido la ejecución, que creo que es donde realmente estamos marcando la diferencia. ¿Cómo se os ocurre apostar por un programa non-profit? Bueno, yo siempre he sido, yo llevo trabajando con temas de non-profits o, bueno, más lo que creo que se llama la sociedad civil, ¿no? Es esa idea de que es la propia sociedad la que debe ser capaz de resolver sus propios problemas y organizándose, auto-organizándose y devolviendo a la sociedad, ¿no? Creo que nosotros, bueno, pues hemos tenido la suerte en esta generación de nacer en una España rica, la verdad, una España que ya está en la Unión Europea, que está abierta al mundo y creo que eso nos ha permitido, nos ha dado muchos, nos ha permitido realmente trabajar incluso, pues pensando en esos ámbitos de non-profit, o sea, bueno, yo no necesito esto para comer, pero quiero hacerlo porque quiero devolver a la sociedad, ¿no? Y creo que eso es lo importante, o sea, esa idea de devolver a la sociedad y, vamos, a mí el tema de las non-profits me parece súper interesante y algo como hoy AissetourDisc, que está súper enfocado a la aplicación de la tecnología por el bien social o por el bien de la sociedad, pues me parece, vamos, para mí es algo que tiene un valor muy fuerte, muy, muy grande. La última de todas, ¿cómo describieras en una palabra saturdés? Atrevido. Genial.